este es un apartamento de tres cuartos dos baños situado detrás de walmart este apartamento está detrás de walmart son tres cuartos dos baños de la cocina sala comedor esta es la pieza principal y ahí miremos detrás de walmart es el calprado detrás de walmart este es el baño de la pieza principal es la primera pieza este es el clóset los grandes el baño el clóset la cara tiene carpeta o alfombra ventilador esta es la cocina tiene lavadora y secadora lavadora y secadora tiene aquí para guardar la comida un storage tiene agua en la ciudad tiene microondas este es el segundo baño el baño social esta es la segunda pieza con el clóset la vista al exterior segunda pieza con el clóset y este es la tercera pieza con clóset son tres cuartos dos baños mil ciento cincuenta cerca a walmart algo en la ciudad solidad tiene piscina tiene sauna tiene turco tiene de todo llamar a sergio jaramillo 239 seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete muchas gracias llámenos chao esta es la unidad cerrada esta es la unidad cerrada tiene piscina cuenta con una piscina cuenta con sauna turco una piscina unidad cerrada en la piscina Cuenta con salas de reuniones, con piscina Un clubhouse Están en el primer piso Tiene un clubhouse Que hay sauna, turco, gimnasio Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!